Puedo decir que conozco el amor Puedo decir que ahora soy muy feliz Puedo sentir en invierno calor Puedo decir que en otoño si hay flor Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos Saber lo que el mundo es Porque te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no saben que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor Si te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no saben que te amo Que nadie ni nadie en el mundo Podrá separarme de ti Puedo decir que trajiste la pena Puedo decir que el amor es verdad Puedo decir que ahora tengo un porqué Puedo decir que ya no hay soledad Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Puedo decir que la vida me trata muy bien Pero mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo Te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Que no saben que te amo Y nadie ni nadie en el mundo Podrá separarme de ti Cuando pasas por la plaza Con tu mirada, con tu mirada de coqueta Luciendo tu mini falda Cuando subes la banqueta Te aventaré en un piropo Pulsando mi mejor letra Te compraré una rosa Y un perfume de cereza Que bonito es soñar Con una chica en la high Sé que es un ranchero tonto Que no tiene ni pa' tragar Que bonito es soñar Con una chica en la high Sueña con bajarle el cielo Y el suelo no va a pasar Oiga compa ¿Qué pasó? Yo pienso que los pobres también tenemos derecho ¿Qué no? Oh, claro Y abajense de las nubes Incrédula Puro pechado Ahí estaré yo en la esquina ¿Dónde está el boleador? ¿Ves que estoy yo trabajando? Pues solo haga un favor Nos iremos al cine Y después al mirador Y si te pido un besito Por favor no digas no Qué bonito es soñar Con una chica en la high El sueño es un ranchero tonto Que no tiene ni pa' tragar Qué bonito es soñar Con una chica en la high Sueña con bajarle el cielo ¡Suscribete!